En lo personal, evidentemente no tengo nada contra el ministro, de hecho en su etapa profesional yo creo que ha sido un juez muy reconocido, pero evidentemente la deriva que ha tenido en la gestión de las fuerzas y cuerpos de seguridad en todas las facetas yo creo que ha dejado mucho que desear. Y los últimos acontecimientos que hemos vivido con la Guardia Civil yo creo que deberían hacerle reflexionar y que no tengan a nadie que pedirle la dimisión. Él es funcionario como yo y sin duda yo iba trabajando además con los fuerzas y cuerpos de seguridad mano a mano, como es mi caso. Yo si estuviera en un caso como él lo hubiera dejado hace tiempo porque evidentemente las decisiones que se ha ido tomando se alejan mucho de lo deseable para un responsable de estos cuerpos.